Y vinamos a todos a participar del cargamento, vinimos de eventos estretos, la caca, donde el agua buscan, venidas, expertos del agua y la tecnología, para solucionar los retos del agua de hoy y del futuro del ciudadano, visitaban la ciudadana y a diversos actores, a irnos probando, lejos educativos, en medio de los computadores, ¡Suscríbete al canal!